Hola, buenos días, bienvenidos a un nuevo vídeo de DevsDNA. Empezamos 2019 con ganas de hacer nuevas píldoras todas las semanas y de contar cosas chulas. Soy Eri Julián, líder técnico y desarrollador en DevsDNA y hoy vamos a hacer una píldora pequeñita para que veáis lo sencillo que es añadir animaciones muy chulas y darle un aspecto mucho más dinámico a nuestras aplicaciones con Xamarin usando Loti. Para los que no los conozcáis, Loti es un framework que desarrolló Airbnb que básicamente nos permite reproducir animaciones de After Effects exportadas a JSON directamente en las aplicaciones sin tener que usar GIFs ni nada por el estilo. Además nos permite controlar cuando empieza, si se auto repite, si se auto reproduce, podemos detectar pulsaciones sobre la animación, pararla... Nos permite controlar mucho la animación, mucho más allá de lo que se puede hacer con un simple GIF o con un vídeo y es muchísimo más ligero, tanto a la hora de cargar porque son vectores como a la hora del almacenamiento porque guardamos un JSON con la información vectorial. Con lo cual es una maravilla para poder hacer animaciones. Fijaos en esta página por ejemplo, esto es Loti Files, es un ejemplo de animaciones donde podemos descargar diferentes animaciones para usar con Loti y ya veis que son animaciones súper chulas, dinámicas, tenemos un poco de todo y esto hay muchísimas, básicamente hay 110 páginas con todo tipo de animaciones diferentes que podemos usar en nuestras aplicaciones. Y además es muy sencillo si tenemos un diseñador que trabaja con After Effects, hace la animación y usando un plugin puede exportar directamente esa animación para que la podamos cargar en nuestra aplicación. Airbnb por defecto hizo este framework para iOS y Android y lo que ha hecho la comunidad en Xamarin es hacer un binding sobre las librerías nativas para poder usarlo con Xamarin y Xamarin Forms. Tengo un ejemplito por aquí en la aplicación para que veáis lo fácil que es, simplemente tenemos que buscar un navet que es com.airbnb Xamarin Forms Loti y lo metemos en todos nuestros proyectos, tanto en el compartido, en la net standard, como en Android y en iOS. Veis que la versión no es exactamente la misma porque en este ejemplo, en el caso de Android, la versión 2.7 depende de la versión 9 del SDK de Android, y yo cuando hice este ejemplo en su momento tenía la versión 8.1 y por eso tengo la 2.6.3. No pasa nada, podéis usarlo exactamente porque es muy parecido y se usa de la misma forma. Instalamos este nugget en nuestros tres proyectos y luego en iOS no tenemos que hacer nada más, en Android tenemos que inicializar el renderizador. Simplemente en el onCreate de la OpenActivity tenemos que llamar al init de AnimationViewRenderer, que va a ser el que se encargue de renderizar las animaciones nativas. Y ya está, bajamos nuestro, nos venimos a una página o hablamos con nuestro diseñador, creamos la animación, se exporta a JSON, vale, y simplemente podemos entrar a una de estas, descargamos la animación y nos descarga un archivo JSON. Ese archivo JSON tenemos que incluirlo dentro de, perdón, de los assets, en el caso de Android, vale, el contenido es esto, básicamente, es un JSON enorme, con todas las coordenadas, colores, animaciones y demás, vale, pero el formato tenemos que incluirlo como Android Asset, siempre, por defecto no lo debería poner, pero bueno, comprobad siempre que ahí sea un Android Asset, y en el caso de iOS, lo metemos dentro de resources como un bundle resource. Importante siempre, esto pasa con todos los recursos, pero tanto el asset de Android como el resource de iOS que tengan el mismo nombre exacto, para que podamos usarlo, sin tener que usarlo en platform, desde la parte compartida desde nuestro XAML. Una vez que hemos incluido la animación que queremos, en este caso yo tengo tres aquí, tengo un Done, un Notifications, y tengo un Welcome, simplemente nuestra vista, vamos a venir aquí a la vista, al Welcome, y tenemos el Welcome View por ejemplo, vale, nuestro Welcome View, creo que es este de aquí, Welcome Content View, aquí tenemos que incluir el namespace de Lottie, de Lottie.Forms, y ya tenemos acceso al Animation View, este Animation View, ponerlo un poquito más grande, y ve aquí, este Animation View, le podemos dar un nombre, podemos darle sus propiedades horizontales y verticales, le podemos decir cuál es la animación, en este caso le decimos que es el welcome.json, si queremos que se autorreproduzca, si queremos que esté en loop, o sea que cuando termine vuelva a empezar constantemente, y ya está. Podemos ponerle el Autoplay a false o el loop a false, y empezar a reproducirla por código nosotros si queremos, simplemente accediendo al Notifications Animation, pero por defecto, podemos hacerlo así. Simplemente con esto, con estas tres líneas aquí, si ejecutamos la aplicación, veremos que tenemos una animación, en el caso del Notification, igual, simplemente cambiamos el objeto que está usando. Vamos a ver si arranca el emulador, después de vacaciones, simulador de iOS, y podemos ver un poco cómo funciona. Pero ya veis que incluimos el Nugget en todos los proyectos, inicializamos el render en Android, y tenemos nuestra animación auto-reproduciéndose completamente. Esa otra cosita que nos da un toque de movimiento en nuestras pantallas, muy sencillo de usar, que además podemos usar como si fuese un botón, podemos detectar el Tab, y... pues hace que... que nuestras pantallas cobren un poco más de vida. Esto, más las transiciones, animaciones y demás, conseguimos tener otro... otro look más chulo dentro de nuestra animación. A esto voy a arrancar los emuladores de Android, para que lo veáis también en Android. Yo uso los emuladores desde el Mac directamente, con lo cual los arranco por aquí. Tengo el Android 8.1, le voy a dar... cierro todo esto, y una vez que lo tengo arrancado, lo que hago es que... uso una conexión desde el Windows con PuTTY, por SSH. Me he equivocado con el password. Ahora sí funciona. Me conecto desde el PuTTY. Voy a reiniciar aquí, en Android, el ADB Server, y... con esto conectado voy a minimizarlo. Tengo mi emulador que ya me pide el permiso. Le doy a OK. Y así, ahora cuando cambio el proyecto de Android, me detecta automáticamente el emulador que está en Mac. Lo chulo de esto es que, como en mi caso, tengo Windows virtualizado con Parallels, podré usar los emuladores con Hyper-V dentro de Parallels, pero es una máquina virtual dentro de otra máquina virtual, con lo cual es desperdiciar un montón de potencia en virtualizaciones anidadas. Lo que hago con esto es usar los emuladores acelerados por hardware que van en Mac directamente. Me conecto por SSH al emulador del Mac y está acelerado por hardware. Vale, para eso tengo 12 cores en el Mac y los aprovecho. Vale, ahora está desplegándola. Podría arrancarla porque la tengo ya instalada, pero vamos a esperar para que no haya trampa ni cartón y la veáis reproduciéndose en debug directamente. Aquí está. Veis las animaciones incluso en Android, que... Android siempre tiene esa cosita de que va un poquito más lento, las animaciones, todo carga un poco más. Al usar JSONs y usar un renderizado nativo con JSON es brutal. Va perfecto incluso cuando hacemos transiciones. Esto no son transiciones de páginas, son animaciones hechas. Las transiciones entre las secciones están hechas con Shimmering Forms, con una animación a saco. No están hechas nativas y la animación continúa perfectamente mientras estamos haciendo las opacidades y las traslaciones sin ningún tipo de problema. Con lo cual es una forma muy, muy sencilla, muy potente de añadir a nuestras aplicaciones animaciones y que sean muy chulas y funcionen genial. Y nada más, con esto acabamos. Vamos a hacer un repaso para que veáis como es. Acordaros. Simplemente en la aplicación vamos a parar la ejecución. En nuestra solución, administrar paquetes de Nugget, instalamos el paquete de com.erbnb-shimmer-informs-lotty. Una vez que lo tengamos instalado, la única cosa que tenemos que hacer es, en el MainActivity de Android, inicializar el render. Con esta línea, inicializamos el render. Una vez que lo tengamos inicializado, nos olvidamos. Simplemente en los Assets de Android y en los Resources de iOS, incluimos el JSON que hemos obtenido de nuestro diseñador o de lottifiles.com. Con esto, podemos descargar las animaciones que queramos. Una vez que tengamos nuestras animaciones, acordaros, en el caso de Android, es un Android Asset. Es importante que sea un Android Asset. En el caso de iOS, es un BundleResource. Importante que sea un BundleResource. Una vez que lo tengamos, simplemente en nuestro Shammel, añadimos el namespace de lottif, de lottif.forms. Y añadimos un AnimationView a nuestro Shammel, como si fuese una vista normal y corriente. Como vemos en mi imagen, lo que sea. Podemos usar el Autoplay, podemos usar el Look. Tenemos una propiedad, creo que es Command. ClickedCommand, para poder relazar un comando si se hace click. Tenemos un comando para cuando el playback ha terminado y cuando el playback ha comenzado. Con lo cual podemos interactuar con la animación y que nuestra lógica interactúe de alguna forma con la animación. Cuando termines ejecuta esto. Cuando vayas a empezar a reproducir, ejecuta esto otro. Entonces podemos ir trabajando en ello de esta forma. Y ya está. Con esto, ejecutamos nuestras aplicaciones. Tanto en el caso de Android, como en iOS. Y tenemos una aplicación más chula, con animaciones nuevas, con un toque de dinamismo. Que va a hacer que el usuario lo aprecie mucho más. Y con esto, creo que listos. Ya sabemos como añadir animaciones chulas en nuestras aplicaciones Shammarin Forms. Y además, sobre todo, no sean videos o GIFs que suelen pesar mucho más que el JSON. Y que no nos permiten ningún tipo de control sobre él. Vale. Pues nada más. Muchas gracias. Y nos vemos en la próxima píldora. Adiós.